Hola hola mis chicos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y bueno hoy quise realizar este maquillaje mis chicos para Halloween como podrán ver es un maquillaje en la mitad de mi mano y en la mitad de calabaza mis chicos a mi me encantó mucho espero que a ustedes les guste y lo realicen también y si quieren ver como realice este maquillaje sigan viendo el video voy a estar empezando a recoger mi cabello como podrán ver ya recogí mi cabello me hice un muñito para que no nos aburran los pelitos y voy a estar utilizando este hidratante para el rostro mis chicos luego mis chicos voy a estar utilizando este primer que es de Saison ya que vamos a utilizar puro maquillaje, puro sombra vamos a poner aquí en toda la zona T ya que está todo listo el rostro mis chicos miren ya puse lo que es el hidratante puse el primer vamos a hacer las cejas voy a estar utilizando este perfeccionador que es de Leven solamente vamos a hacer una cejita mis chicos un mañito está utilizando este perfeccionador que se moje la moquillaje Música Y el resto de las sombras chicos voy a poner hacia adelante, hacia arriba En la parte de adelante vamos a definir Música Luego voy a estar utilizando la peñita Música Ya que terminamos las cejitas, miren, ya terminé de realizar las cejitas Voy a estar utilizando el corrector en el tono blanco Voy a corregir las cejitas Voy a estar utilizando esta brochita, como pueden ver, es una brochita planita Música 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 Voy a poner el corrector, voy a estar difuminando con esta esponjita Música Música Voy a estar utilizando esta brochita Vamos a difuminar las sombras en el bárbaro móvil En la cuenca voy a estar utilizando esta paletita que es de Essica Voy a utilizar el color naranjito chicos Y aquí vamos a hacer la transición Música 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 Voy a utilizar este color, un color marroncito Vamos a profundizar la cuenca Música 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 Pusimos las sombras Voy a poner corrector aquí en el bárbaro móvil Hacia la mitad nomás Música 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 Vamos a poner esta sombrita de aquí chicos Música 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 Y voy a contornear un poquito acá en el rostro Música 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 Y voy a utilizar el iluminador Vamos a poner aquí debajo de la ceja Música 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 Vamos a dibujar con un corrector en la parte de aquí y en la parte de la calabaza. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego también voy a dibujar el ojo de la calabaza, también voy a utilizar un delineador en líquido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar esta brochita, como podrán ver, bien finita. Con este vamos a dibujar con una sombra negra, lo que es la boca de la calabaza. Bueno mis chicos, como podrán ver, miren, así me salió. Vamos a pintar también con un tono negro, lo que es la boca. Voy a utilizar el color naranjita, este de aquí vamos a poner en todo lo que hemos puesto el corrector en la parte blanca. Vamos a pintar. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos el color naranja, voy a utilizar en el color negro, este de aquí. En el color negro vamos a poner acá las rayitas, vamos a dibujar lo que es la calabaza. Voy a estar utilizando esta brochita, miren, finito. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que está con unas líneas, miren, ya hemos dibujado la calabaza, voy a difuminar con esta brochita, miren. Vamos a estar difuminando el color negrito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!